En el video pasado, hemos hablado de cómo iniciar con Flux, nuestro modelo open source para generar imágenes con inteligencia artificial. Y ahora, en este video, te explicaré cómo instalarlo localmente, es decir, instalarlo en tu computadora, para que tengas mayor libertad de creación. Vamos a ir directamente al grano, así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Los que me siguen desde hace años, sabrán que comencé usando Automatic 11.11 como plataforma para desplegar mis experimentos con inteligencia artificial. Pero la tecnología avanzó y mi computadora se demoraba bastante para generar imágenes, así que dejé de usarlo. Luego apareció ConfiUI, una plataforma mucho más poderosa, pero cuya forma de trabajar me resultaba algo compleja, por lo cual no lo utilicé. Hasta que conocí a Forge y sus nuevas actualizaciones. Stable Diffusion Web UI Forge, o mejor conocido como Forge, es un sistema similar a Automatic 11.11. Guardan bastante relación, pero la gran diferencia está en su rapidez de procesamiento. Si antes, usando Automatic 11.11 para generar imágenes, me podía demorar entre 1 a 2 minutos y dejaba mi computadora haciendo exclusivamente eso, ahora me puedo demorar segundos o inclusive minutos, pero puedo trabajar con mi computadora para hacer otras cosas. Es decir, utilizar Forge me permite trabajar varias cosas a la vez. Y esto para mí es sumamente importante. Bueno, vamos a instalar. Entramos al proyecto de GitHub. Vamos directamente a este link, donde podemos instalar todo con tan solo un clic. Ahora, si eres pro en estos temas, puedes personalizar la instalación. Una vez descargado, seguimos todos los pasos. Te recomiendo que instales en el disco C. Aquí no he tenido problemas. Una vez en la carpeta, tendrás estos tres archivos. Environment, RAM y Update. Usaremos RAM para cargar la experiencia. Como es tu primera vez, comenzará a instalar todos los elementos faltantes. Esperamos. Esperamos. Cuando termine de instalar, se abrirá automáticamente. Como dije, Forge es muy similar a Automatic 11.11. Además, incluye flujos de trabajo de ciertos modelos, como Flux. Forge tiene todas las opciones de creación. Existen bastantes formas de personalizar. Tenemos la personalización de tamaño, procesamiento, ROM, Negative ROM, SID y un montón de cosas. Hagamos un ejemplo simple. Arriba, en el Check Point, utilizaremos este modelo, que es el Default. Escribiré un oso polar tocando guitarra eléctrica en un concierto de rock. Como verás, el resultado no es tan bueno para la tecnología que ya existe ahora. Por eso, debemos instalar Flux. En la página de Forge, recomiendan un modelo optimizado de Flux. Este pesa 12 GB. Recuerda que trabajar con tu laptop, significa invertir en potencia y espacio. Esas son las condiciones. Y si trabajas en la nube, con un sistema aparte, lo más probable es que te cobren, pues la inteligencia artificial requiere potencia. Puedes descargar aquí, o en todo caso utilizar Civitai. Esta plataforma me parece muy potente. Hace tiempo que quiero mostrarles. Aquí encontrarás bastantes modelos, versiones y creaciones de gran calidad. Crea tu cuenta y comienza a navegar. Podemos entrar a modelo, y encontrarás bastante información. En el buscador escribiremos Flux. Luego filtramos por Checkpoint. Y aquí aparecen bastantes modelos. Entramos a este primero, y verás las opciones. Sobre todo, acá podrás descargar modelos. Pero date cuenta que pesa 22 GB. Para mí, eso es demasiado. Busquemos otro. Encontramos este, que es muy parecido al recomendado en Forge. Pesa solamente 11 GB. Descargamos. Para importarlo, tenemos que entrar a la carpeta Models, dentro de WebUI. Aquí verás otra carpeta llamada Stable Diffusion. Aquí pegamos el modelo. Ahora sí, vamos a darle clic a RAM. Aquí utilizaremos nuestro Checkpoint. Y hagamos una primera prueba con el oso polar tocando guitarra. Salgo muy bueno. Y así. Salió muy bueno. Y ya está aquí. Y la verdad es que hay que esperar a la carpeta. Y ya está bien. Vamos a dar clic a RAM. ¡Bien! Y ya estáis. Vamos a dar clic a la carpeta. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Salió muy bueno Ahora cambiamos el oso polar por oso panda Esperemos Perfecto, mi laptop se demoró como 2 minutos en generar imágenes Pero lo genial es que puedo seguir trabajando en otras cosas sin complicar el proceso Y eso a mi me sirve bastante ¿Qué te parece? Cuéntame si has usado ya Forge con Flux ¿Quieres que haga más videos sobre este tema? Quizá pueda ser inpainting, usando Dreamboot Ustedes dirán, dejen sus comentarios Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide ¡Nos vemos! Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!